De esta manera, cuando pasaban por el castillo, ellos ya saben que tienen que guardar un silencio ahí. Con esa forma de interactuar con ellos, ellos ya están leyendo parte de las figuras místicas de la música, que son las que ellos... Nadie se puede ver... Y volvemos con el don, y un don se rescató, y sudó, un gran señor.